...de una investigadora de la NASA. Ella es mexicana, se llama Carmen Félix. ¿Pero cómo empezó? ¿Cómo los...? ...marca Mattel. ¡No esperes más! Busca los códigos participantes en tienda y en coppel.com. ¡Que la diversión siga! Porque este Día de Reyes, todo es posible. ¡Mejora tu vida! Coppel, promoción válida de 2 al 4 de enero de 2020. Este Día de Reyes, ven a Juguetrón y encuentra mágicos descuentos de hasta 50% y 12 meses sin intereses. Por fin se aprobó el programa para que las trabajadoras del hogar tengamos seguro social. Servicio médico. Incapacidades. Ahorro para el retiro. Derecho a una pensión. Acceso a guarderías. Pero aún hay trabajo que hacer. Regístrate ya en trabajadorasdelhogar.gov.mx Luchamos y luchamos y lo logramos. ¡Inscríbanos ya! Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México. Otra cosa es no. Por la tuya, encuentra tu sucursal en Pastelería Alcazar.mx 106.5 mix. Ochentas. Noventas. Y más. En Juguetilandia de Walmart está la ilusión de los niños por sus juguetes. Feni encuentra una gran variedad de juguetes Spin Master como Monster Jam, Paw Patrol, Bakugan, Hachimals y mucho más. Walmart, lleva lo que quieras, vive mejor. Visita Expo Juguetilandia en el Centro City Baramex. Llegaron los reyes a Juguetrópolis. Ven en Suburbia y aprovecha todos los juguetes y videojuegos con 20% de descuento. Y todas las consolas con 10% de descuento. Y hasta 12 meses sin intereses. Además, aceptamos tus vales del gobierno de la Ciudad de México y tus vales de fin de año toca. Estrena más. Suburbia. Cat 0% informativo. Consulta vigencia y condiciones en tienda. En el Tianguis de Mamalucha, encuentras frescura al mejor precio todos los días de la semana. Cirlo Nazador a 67 pesos el medio kilo. Milanesa de bola a 64 pesos el medio kilo. Y pollo entero a 29 pesos el kilo. Bode Gaurrera, la campeona de los precios bajos. Si te sientes deprimido. Con ansiedad o desesperado. No estás solo. En la línea de la vida, podemos ayudarte. Llama al 800-911-2000. Te damos información y te escuchamos. También respondemos en redes sociales. Y ofrecemos pláticas, talleres y atención profesional en escuelas o centros de trabajo. No te pierdas. Juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones. Gobierno de México. Esta temporada de Reyes, la magia se vive en grande en Sam's Club. Paga a 18 meses sin intereses con la tarjeta de crédito Sam's Club Inbursa. Obtén tres mensualidades en tarjeta de bonificación al instante. Solicítala ya. Y además, recibe 3% en efectivo en todas tus compras. Vende el 2 al 6 de enero. Y sorpréndelos. Solo en Sam's Club. Sujeto a aprobación de crédito. Consulta términos y condiciones en club. Una cosa es salir de fiesta. Otra cosa es salir de urgencias. Una cosa es querer levantarse. Otra cosa es no poder levantarse. Una cosa es que te lata por alguien. Otra cosa es morir por nada. Las drogas te llevan al peor lugar. Hay otro camino. Te ayudamos a encontrarlo. 800-911-2000. Escuchemos primero. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Compra como un pro en Juguetilandia de Walmart. Aprovecha hasta 15 meses sin intereses en el Departamento de Juguetes al comprar con tu tarjeta de crédito de BBVA en Juguetilandia. Válido hasta el 7 de enero. Cat meses sin intereses 0% sin nivel informativo. Consulta términos y condiciones en tienda. BBVA. Creando oportunidades. El Comité de Evaluación. Invita a las mujeres a participar en el proceso de selección de comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica. Si tienes conocimientos y experiencia en los temas de competencia económica, radiodifusión o telecomunicaciones, esta oportunidad es para ti. Regístrate del 13 de diciembre de 2019 al 13 de enero de 2020 en Comité de Evaluación.org.mx Comité de Evaluación. Ven a Superama y sorpréndete con nuestra gran variedad de roscas como la tradicional o rellena de avellana, nata, conejito turín o queso con zarzamora. Disfruta del sabor artesanal que reúne a la familia. En tienda o en línea, Superama te consiente. Válido al 7 de enero. Mi INE está hecha de participación. Somos millones de personas quienes todos los días cuidamos la democracia. Está hecha de nuestra responsabilidad. Todas y todos hemos construido un padrón electoral más confiable. Mi INE está hecha de seguridad. Mis datos están protegidos y solo yo decido con quién los comparto. Si cambiaste de domicilio, avísale al INE y ayuda a mantener actualizado el padrón electoral. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. Contamos todas, contamos todos. El día de reyes en Chedragui cuesta menos. Veinte por ciento de bonificación en monedero, mi Chedragui, en toda la telefonía Telcel y AT&T. Excepto Apple. Te esperamos. Tienes del dos al seis de enero. Aceptamos tus vales en la Ciudad de México y te damos cinco por ciento de bonificación en monedero. Organiza y limpieza está en Home Depot con la mejor variedad de closets, estantes, cajas y más. Aprovecha el clóset horizontal con dos cajones color encino al precio aún más bajo de dos mil setecientos noventa y nueve pesos. Además, hasta dieciocho meses sin intereses en toda la tienda pagando con tarjetas participantes. Home Depot. Haz más. Ahorrando. Consulta más detalles en tienda hasta enero quince. Solicita la tarjeta de crédito Walmart y Bursa y obtén una mensualidad de bonificación en estado de cuenta en tus compras a dieciocho meses sin intereses en Walmart del uno al seis de enero. Además, siempre te regresamos el tres por ciento en efectivo al instante en cada compra en Walmart. Solicítala hoy mismo. Walmart. Lleva lo que quieras. Vive mejor. Consulta términos y condiciones en tienda. Este día de reyes haz todos tus deseos realidad en la mejor juguetería de Liverpool. Aprovecha hasta treinta por ciento de descuento en juguetes y Disney Collection. Disfruta de las mejores marcas como Toy Town, Frozen, LOL y muchas más. Solo este cinco de enero cerraremos hasta que el último cliente se vaya. Válido del primero al seis de enero. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. En Juguetirama están los juguetes que los niños quieren a los precios más bajos. Tapete didáctico Kids Time a noventa y cinco pesos y Yenga a doscientos cuarenta y nueve pesos. ¿Escuchaste bien? Yenga a doscientos cuarenta y nueve pesos. Piensa en el playlist más legendario. El de tu vida. Con la música que te acompaña desde temprano. Yo me despierto. La tuya es de veinte grados. Busca la estación Sounds of Yesterday en iHeartRadio.com y deleítate con un viaje musical al pasado. Música, estaciones y podcast en iHeartRadio es gratis. Soy Lilian Pérez. Siga escuchando ochenta y ocho punto nueve noticias, información que sirve. Tráfico y clima cada quince minutos. Walmart te invita a la gran expo Juguetilandia en Centro City Banamex. Encuentra más de tres mil juguetes de diferentes marcas a los mejores precios. Además, podrás pagar a meses sin intereses. Te esperamos a partir de las nueve de la mañana. Entrada libre. Walmart lleva lo que quieras. Vive mejor. Consulta términos y condiciones con el personal del evento. Llegaron los reyes a Juguetrópolis. Ve la Suburbia y aprovecha todos los juguetes y videojuegos con veinte por ciento de descuento. Y todas las consolas con diez por ciento de descuento. Y hasta doce meses sin intereses. Además, aceptamos tus vales del gobierno de la Ciudad de México. Y tus vales de fin de año toca. Estrena más. Suburbia. Cat cero por ciento informativo. Consulta vigencia y condiciones en tienda. Una cosa es salir de fiesta. Otra cosa es salir de urgencias. Una cosa es querer levantarse. Otra cosa es no poder levantarse. Una cosa es que te lata por alguien. Otra cosa es morir por nada. Las drogas te llevan al peor lugar. Hay otro camino. Te ayudamos a encontrarlo. Ochocientos novecientos once dos mil. Escuchemos primero. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Esta temporada de Reyes la Magia se vive en grande en Sam's Club. Encuentra lo más delicioso para compartir en familia. Aprovecha Rosca de Reyes Tradicional a solo doscientos setenta y nueve pesos. Ven hasta el seis de enero. Solo en Sam's Club. Si te sientes deprimido. En Juguetirama están los juguetes que los niños quieren a los precios más bajos. Leito, dentista bromista, doscientos cuarenta y nueve pesos. Y paquete Hot Wheels de diez carritos, ciento treinta y nueve pesos. O sí, a solo ciento treinta y nueve pesos. Mi INE está hecha de participación. Somos millones de personas quienes todos los días cuidamos la democracia. Está hecha de nuestra responsabilidad. Todas y todos hemos construido un padrón electoral más confiable. Mi INE está hecha de seguridad. Mis datos están protegidos y solo yo decido con quién los comparto. Si cambiaste de domicilio, avísale al INE y ayuda a mantener actualizado el padrón electoral. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. Contamos todas, contamos todos. INE. Ven a Chedraguilandia por el mejor surtido en juguetes y las mejores ofertas. LOL Mini Sparkle, trescientos noventa y nueve pesos. Hair Goals, quinientos cuarenta y nueve pesos. Y Mini Secretos, ochocientos noventa y nueve pesos. Te esperamos. Tienes el dos al seis de enero. Aceptamos tus vales en la Ciudad de México y te damos cinco por ciento de bonificación en monedero. ¡Feliz Día de Reyes! Visítanos en la juguetería de Sears porque te ofrecemos del primero al seis de enero.